Bueno, vamos a un inciso, tenemos actividad del Ministerio de la Defensa, está el propio Ministro, el General Ejefe, Vladimir Padrino López, si lo tienen listo, vamos de inmediato con el Ministro. Gracias. ¿Cómo mueren hoy los generales y almirantes? Es un tema para reflexionar, porque antes, y sin ánimo de estar haciendo comparaciones odiosas también, antes, y uno ve en el perímetro, sin irse muy lejos, de lo que un general es en un país vecino, para moverse un general, un almirante, de su puesto de comando, para moverse, hay que darle, hay que bregar. Así era antes también aquí, pero el Comandante Hugo Chávez nos dejó una nueva ética de liderazgo militar. Y ahora nuestros soldados, nuestros generales, nuestros almirantes, mueren con un fusil aquí, abrazados a su pecho. Porque no están delegando, siempre respetando, pues, la estructura militar, la jerarquización de la estructura militar. Pero los generales y almirantes hoy, que yo observo en el territorio nacional, con tres soles encima, comandantes de Redi, con un fusil aquí, y con sus oficiales atrás. No, yo reflexionaba eso anoche. General estaba haciendo junto con el Comandante Sodi, que está también en una situación delicada, de salud, bastante golpeado, tenía sus elementos para ir a hacer un reconocimiento, pues, para una operación que se estaba planificando desde el Comando Estratégico. Eso perfectamente lo hubiese hecho el oficial de inteligencia o el oficial de operaciones o cualquier otro oficial del Estado Mayor. Pero eran los dos, fíjense, los dos, dos elementos de máximo poder en la Sodi. El Comandante de Sodi, que es la máxima autoridad militar, un Comandante de zona de la Guardia Nacional, que tiene, bueno, ¿cuántos destacamentos tiene bajo su mando en el Zulia? ¿Cuánto? 16 destacamentos bajo su comando. Los dos, haciendo y viendo, transportándose vía aérea a un sitio, a un área geográfica, hacer el reconocimiento para, bueno, para hacer una operación, pues, de nivel, como tiene que ser. Y, bueno, lamentablemente, regresando y retornando a Maracaibo, se precipitó a tierra el helicóptero y, bueno, falleció nuestro hermano, el general Torres Páez, de nuestra Guardia Nacional. Estaba haciendo un extraordinario trabajo. lo había visto con mis propios ojos, con mis propios ojos. Y, bueno, ha quedado herido, pues, el compañero comandante de la Zodio, topatriota, soldado general de división, Didio Rodríguez. Entonces, eso es un mensaje que yo quiero que quede en este salón hoy. y, bueno, las cosas van cambiando, a veces no nos vamos dando cuenta. Cosas van cambiando. muchas veces cambian para mal, pero uno hace el balance en la Fuerza Armada. Nosotros estamos cambiando para bien, siempre, para ser más eficaces, más eficientes en el desarrollo y en la aplicación del poder militar. Entonces, lamento mucho, pido a Dios, don Señor, por el alma del compañero general de brigada de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nos solidarizamos con sus familiares, con su señor esposa, Marinor, sus hijas, nos solidarizamos con todo el componente Guardia Nacional Bolivariana que tanta sangre y tantas vidas ha puesto en esta lucha por la paz de la República en estos últimos años. Estaremos con él. ¡Gracias!